saludos a todos muchachada querida desde la ciudad de rocha este será un blog completamente alejados de la costa pero en mi escenario favorito cuando vengo a uruguay el campo hay un sector turístico que ha crecido muchísimo y son las estancias de campo turísticas en uruguay hay muchas por todos los departamentos cuando llegué a uruguay me puse a buscar en internet ponerme en contacto con algunos de estos establecimientos di con lucy que está a cargo de una estancia a unos cuantos kilómetros de esta ciudad me ha invitado a pasar el día y realizar algunas de las tantas actividades que se pueden hacer y no sólo eso sino también contarnos a nosotros su historia de vida ya que lucy es extranjera se ha establecido en uruguay y ha podido conseguir y realizar en este país el trabajo de sus sueños así que muchachos únanse a su creador de contenidos favorito en esta aventura gauchesca en la campaña uruguaya me encanta el campo ahí vamos es una estancia atípica posiblemente quizás la única que hay en uruguay está bastante bien ruta 109 muy bien miren qué buena ruta chicos adentrándonos en el campo rochense en las sierras de rocha aquí vamos caballos de luz posada de campo cabalgatas doma natural ese es nuestro lugar todos estos árboles si no me equivoco es coronilla de la mejor leña para hacer asado aquí están mis nuevos amigos el mancito a ver o si el mancito jajaja muy lindo eres muy lindo y cómo te llamas esta es la casita donde voy a pasar hoy de noche los alojamientos hay unos cuantos son de este estilo así con techo de paja acá tenemos la querida y vieja hamaca paraguaya son cabañas todas de maderas muy rústicas y aquí está la cocina por supuesto que tiene luz otra camita y el baño y mi cama está acá arriba subiendo por esta escalera las escaleras hay que tener un poco de precaución cuando se sube pero nada complicado guau no sé si va a ser mi cama esta o esta bueno da igual no importa miren qué lindo ves aquí tenemos la ventanita que tiene vista a los yovacas hey chicos cómo están son súper simpáticos eh muy bien vamos a bajar nuevamente he llegado justo para la hora del desayuno hay varios chicos haciendo voluntariados hay chicos de argentina y hay una chica de francia que ha sido la encargada de hacer los crepes en el paisaje de las sierras de rochas en todo el campo que tienen estos caballos los caballos son la pasión de luz y qué rico panqueques de es una mezcla de zanahoria y verduras todo tipo de verduras y zanahoria ajo y zapallito y yo a mí me gusta poner ahí un quesito arriba bueno ella es luz y la propietaria de este estabilidad me están filmando esto es muy espontáneo así de repente empiezo a grabar bueno es una de nuestras cosas preferidas panqueques y tenemos una una cocinera original de francia que hoy cocinó para nosotros y bueno lo tenemos esta versión con verduras y después tenemos varias reacciones dulces que nos emociona aún más acá hay salsa picante si quieres que bueno estos chicos hacen voluntariado aquí en la estancia si él y luna viven aquí ya hace un rato con su hija que nos conviene a todos y hacía estuvo acá hace un par de meses en diciembre en diciembre y ahora volvió para unos días más normalmente es eso es un lugar con mucho trabajo entonces aprecio mucho que vienen gente a ayudar y a la vez aprender también como vienen gente para aprender sobre los cosas de caballos o como ellos le gustan los caballos hacer cabalgatas y cosas así que bueno vamos a comer y después nos contará su historia luce que es súper interesante buen provecho buen provecho buen apetito 24 horas vamos a tener la cámara en la cara esta es la pantera de alojamiento chicos se llama guantes ronronea no está contenta yo no no este es el taller obviamente en el campo siempre hay mucho mucho que trabajar en la mayoría de los turistas obviamente los tienen verano y en invierno se dedican a hacer mantenimientos de las instalaciones cambiar la paja los quinchos cambiar maderas y reparar todo lo que lo que se pueda estropear en el transcurso de la de la temporada imaginen ustedes pasar unos días en este lugar tres o cuatro días aquí verano cuando hace mucho calor y en esta maquita una siesta si está debajo de este árbol que ahora no sé el nombre aquí tienen una enorme mesa con luces y al fondo se ven las sierras las pequeñas ondulaciones los cerros de la sierra de rocha tienen un poquito de todo acá estos son tomates en los tomates que tienen cantiguitas esto creo que es hinojo y no les digo con qué rima y esto son morrones quizás puede ser para que dé calor para proteger también del frío Limoneros enormes Y acá sigue la quinta, mucho más grande Acá hay otro naranjo también Bosta de caballo, abono Para todo ¿Se acuerdan la tina estilo jacuzzi Que vimos en la barra del chui? Ellos también tienen una, pero mucho más grande Ahí con la chimenea En esas caleritas No está en funcionamiento Pero tiene esta plataforma también acá Está tremendo esto ¿Hasta qué hora estás con las tareas, Elías? No hay horarios fijos Depende del día Y básicamente eso del clima también Y bueno, de lo que haya Pero sí, en principio casi todos Al atardecer ya es el momento De bajar y disfrutar más ¿Y a qué hora empezás, más o menos? Y ahora a la hora de invierno Aproximadamente a las nueve, más o menos Nueve, una y media ¿Toda esta paja para reponerlo en todos los clavos? Esta paja va para arriba, va al techo ¿Para los techos de los alojamientos? De este mismo, sí ¿Ah, solo de este? Solo de este Solo de este, ok Acá está la cocina, digamos Todo lo principal La cocina y bueno Pegadito al lado de la casa de Lucy A la casa de Lucy y la cocina están acá Antes de que Lucy se despierte de la siesta Vamos a ver algo Que está muy cerca aquí del recinto A pocos minutos Por este senderito Millor ¿Saben qué significa eso? Hay un río Un río con cascadinis uruguayas Está muy húmedo Por la espesa vegetación que hay acá Más que nada el suelo ¿Escuchan chicos? El ruido del agua Y hace un morey aquí en el medio del monte Cuidado siempre con estos juncos De esta rama Es una lija Corta Te lastima Y aquí tenemos el río ¡Wow! ¡Cascadinis uruguayas! ¡Uh! Vean este escenario ¡Wow! Tiene bastante caudal Tengo que aprovechar ahora Que el sol está bien arriba Y calienta bastante No vine preparado Con zapatillas para el agua De cualquier manera Gaste y prueba El río de las sierras De Rocha Ahí vamos A ver si es profundo De momento no es profundo Tengo que sortear estas rocas Bien, no resbala Eso es importante Necesito un poco de paciencia para entrar No porque el agua esté fría Sino porque tengo que tantear el terreno abajo A ver Si me hundo rápido O no Y si me agarro de una raíz Donde me engancho a algo Obviamente no lo voy a negar Está fría Pero Como siempre Como en todos los ríos En verano tiene que ser un placer Darse un bañito acá De agua fría Después de una buena Intensa cabalgata En las sierras Con mucho calor Muy bien a la zona Oh Dios Es que toqué ahí abajo Es invierno así que víboras No hay A lo mejor algún carpincho Alguna nutria Pero nada más que eso O algún pez De río Pero nada que me pueda sorprender O dar miedo Este es otro De los trabajos que hacen Los chicos que hacen Voluntariados El mantenimiento De los caballos Son muy mansitos Súper mansitos Hoy te fuiste a bañar Me he dado un baño en el río No, pero hoy sos un crack Épico Qué lindo es esa parte del río El río es tremendo Pero no solemos ir a bañarnos En julio o agosto Ah, ok Nadie me quiso acompañar Entonces tuvo que ir solo Sí, sí Porque nosotros nos bañamos Tipo octubre Hasta abril Pero te tiraste Y sobreviviste parece Sí, sí Está bien Es muy lindo Es muy lindo Así que ahora estoy Para mi fiesta Sí, perfecto Bien Bueno, Lucy Es austríaca, ¿cierto? Yo soy austríaca De nacimiento Pero soy uruguaya De corazón Soy celeste Qué bien A mí me gusta mucho Él vive aquí hace 17 años Y me encanta Me encanta todo La verdad Sé que has viajado Por muchísimos países Que has recorrido mucho mundo Sí Tuve la suerte De poder viajar mucho Que yo fui a la universidad Pero siempre No me molesta trabajar Entonces siempre Agare algunos trabajos intensos De mucha ganancia Y me tomé el dinero Y fui a viajar Así que viajé Estuve en Australia Mucho tiempo En India Mucho tiempo En Asia En Turquía Por todos los lugares Y estuviste también De guía de cabalgata En Costa Rica Justo, justo Sí Después En vez de volver a Asia Volví a lo de los caballos Que siempre había Mi pasión de niña Digamos O de joven Y fui a Perú Para juntarme A un grupo Que se llama Nómares Unidos Que viajaban a caballo Hicían artes Tipo callejeros Y cantamos Y eso Y yo soy cantante También me uní a ellos Y de ahí Ya quedé en América del Sur Primero en Perú Después en Brasil Y quedé en Costa Rica Donde me ofrecieron Con un trabajo Como guía ecuestre Y desde ahí Ya voy a caballo Todos los días Todo el día Casi Y después Es su gran pasión Se los había dicho Los caballos Sí, sí La verdad Siempre Tienen un gran conocimiento Toda toda mi vida Me han fascinado Y me acuerdo Que como niño Viste que las chicas Estaban leyendo libros Sobre chicos Y yo estaba leyendo libros Sobre caballos Como siempre Siempre me encantaron Entonces estoy muy contenta De poder vivir El sueño También acá Y claro ¿Has cumplido tu sueño Aquí en Uruguay? ¿Fueras viajado por todo el mundo O por qué Uruguay? ¿Qué te ha dado Uruguay? Bueno acá Unos amigos Me invitaron A compartir Un campo grande Que podamos juntos Uruguay Lo lindo que tiene Siento Es el clima Digamos Aparte de Muchas cosas Pero para tener animales Acá está Es más fácil Lo hace muy agradable A mí me gusta Tener cuatro estaciones Me gusta poder tener Una huerta Todo el año Me gusta poder tener Los caballos Afuera Todo el año Sin que sufren Digamos en Austria Lo tienes que poner En un establo En Costa Rica Vuelven lleno de garapatas Y no sé qué Y acá está medio Como es su Pueden vivir naturalmente En su entorno natural En sus manadas Grandes Y eso Esto es lo que más me gusta De digamos Del contacto con los caballos Que cuando yo no los veo Ellos están casi solos Se cuidan solos Las estancias Por lo general Siempre se come carne Pero acá la comida Es completamente vegetariana ¿Ok? Acá no van a probar No van a comer asado No, nada de asado Nada de asado Nada de cordero Y es un poco extraño Porque ¿Cómo te animaste a eso? Porque una estancia uruguaya O sea, no somos 100% carnívoros No me animé No me quedé otro Porque yo hace 30 años No como carne Digamos Yo ni sé No era una opción No era una cosa tipo de Vamos No era una cuestión económica O algo para destacarnos Es simplemente Mi estilo de vida Va sin carne Entonces a mí me encanta cocinar Dicen que cocino bien La verdad me gusta Pero no cocino carne Entonces en el comienzo Era un poco difícil Porque especialmente Para los uruguayos Que dicen Ah bueno Quiero hacer una cabalgata Pero después quiero Comer un asado ¿No? Pero en los años Cambió esto Número uno Nuestro clientel Era más bien internacional Entonces ahí No les Viste La gente en Europa Están más acostumbrados De variar Entre carne Y otras cosas Y también ahora En los 17 años Que estamos acá Hay más y más gente Que cuidan Su dieta Digamos Que son vegetarianos O hasta veganos O muchos celíacos Nos vienen también Viste Que como es Que están felices De venir a un lugar Chiquitito Donde podemos ajustar El menú A sus necesidades Entonces Creo Por ahora Vamos bien ¿De dónde Es principalmente Tu turismo? ¿De dónde vienen? Hasta el famoso COVID Había solo Casi exclusivamente Extranjeros De los Estados Unidos Y de Canadá Y también Del tipo De Europa Central Digamos Más bien Mucho Habla alemán Porque yo hablo alemán Entonces capaz Se sienten Más Más a gusto Y ahora Con el COVID Pasó eso Que la gente No podían viajar Entonces los uruguayos Mismo empezaron A conocer Su propio país Y ahí nos caeron Muchos también Y ahora vuelven Los uruguayos Tienen la ventaja Que para mí Como emprendedora Que tengo clientes Para mucho tiempo Porque vienen una vez Y después vienen otra vez Y después hay un cumpleaños Y vienen a celebrar Su cumpleaños Entonces Ahora está Bastante mixto Mi público Acá vas a ver Que los Estes tres Van con un freno Que en verdad No tiene freno En la boca Esto se llama Un hack amor mecánico Ah ok Para que no le lastime La boca Si no le Esto viene De cuando 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 trabajaba En Costa Rica En Costa Rica Casi todos los caballos Van sin freno En la boca Van con algo así O van con algo Hasta así Digamos un mismo Bozal Sin nada Porque yo no conocía Este freno El freno Que siempre conocí El que va metido En la boca Si justo Eso es lo normal Entonces Nosotros En lo posible Los trabajamos Sin un freno En la boca Entonces Este cosa Se llama Hack amor mecánico Que tiene básicamente Una Una función Muy similar Si tiras acá Pero en vez De hacerle Hacerle presión En la boca Le hace presión En la nariz Donde no les duele Tanto Digamos Donde Donde está Sensible Pero no tan sensible Entonces Una de las diferencias Que usamos acá Es que Viste Todo el mundo Usan las piernas Para que el caballo Va adelante Digamos Aprietan O patean Un poco Nosotros Nosotros Tenemos un método Que lo llevamos De la escuela Parelli De los Estados Unidos Que el caballo Puede avanzar Sin estar incómodo Digamos Entonces Mi primer señal Es que tomo La mano Con la rienda Y tipo Le deslizo Acá Y ahí Ellos ya saben Que tienen El permiso De andar Adelante Que tratamos De buscar Una manera De comunicarnos Con los caballos Que ellos Pueden hacer Su trabajo Voluntariamente Pero sin Sufrir dolor O algo así Digamos La verdad Como que tienen Una manera De escapar La incomodidad Entonces Si yo le do Este señal Y ella ya sale No necesita Estar incómodo Ni la toco Ni con un rebenque Ni con una fusta Ni con mis piernas Porque ya Estuvo obediente Genial Bueno Entonces Esta es Runa En Runa Va a ir Pia Mi asistente De este momento Asistente Número uno Pia Ya es casi También una profesional Esa de poner El ferino Sabe hacer todo Ya Pero también Ya vino de Francia Sabiendo Así que Si quieres subir Pia Y te voy a listar Los distribuos Gracias Vamos a andar Con una mano Y la cámara En la mano Si La probamos Así Muy bien Vamos así Bien Ahí va Ahora Vamos a bajar El río Vamos a ver Si no llovió Demasiado Ojalá Podemos cruzar El río Pero depende Un poco De cuánto llovió Ok Si quieres Seguirme A mí Deslizas Así Viste Qué lindo Ya nos hemos metido En caminos Muy estrechos Fucapi lo está Haciendo de lujo Son caballos Muy Muy Dóxiles Esto es un tajamar Los tajamares Casi siempre son hechos Por el hombre Son los abrevaderos De los animales Vacas Caballos Ovejas El trote Es siempre más ¿Cómo puedo explicarlo? Más movido Ahí está El galope Siempre es más suave ¿Todo bien? Sí, sí Ha pisado algo Y se ha asustado un poco Pero bien, bien Wow Vean chicos Las sierras de Rocha Esto es la magia De este lugar Las sierras Es hermoso esto Sí, es hermoso Espero que Lo vamos a poder Mantener Así Y que no se va A poblar demasiado Porque claro Los humanos Siempre quieren poblar mucho Y a mí me encantaría Tener esto Como nuestro legado Digamos A la humanidad O a nuestra Viste A las próximas generaciones Pero vamos a ver Qué pasa Pero es una belleza A mí también Esto Vivo aquí hace 17 años Esta cabalgata Lo hago tantas veces Y cada vez me gusta todavía Porque sí ¿Cómo no te va a gustar? Definitivamente Es una belleza Es de lo más lindo Que tenemos aquí en Uruguay Lo que es el campo Y este paisaje Pía ¿Vienes bien? Sí Perfecto Es bien Estamos todos bien Vamos a cruzar el río Vamos Ocapi Eso fue aventura Guau Qué caminos Esto es coronilla ¿No? Algunos son coronillas Sí No todos Coronillas tienen Las coronillas son las que tengo arriba Ajá No sé siquiera como se llaman Pero creo que están más como Sí ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llaman el bosque? Dice al lado del río Que ahí Asequia ¿Asequia? ¿Asequia? Ahí no sé Como si a la verdad No Sí Esta es coronilla Cuando tiene Esa pinturita blanca Y ese musgo Cuidado Acá hay que esquivar también Las ramas A veces Lo que me comentaba Lucy Que las cabalgatas Son por estos caminos cerrados Con mucha vegetación Después por los cerros Y después también Por campo abierto Tiene mucha variante Nunca te aburres Oh oh Cuidado de esa beca aquí Uh Yo aquí no paso A ver ¿Paso? Sí Eso está divertido Acá ya estamos casi al pie del cerro Tenemos más altura Guau Vean el paisaje muchachos Impresionante Uh Pasa, pasa Pasa Vamos a dejarla pasar A la pía Que siempre va atrás Ahora sí Jajajaja Guau Esta es la Mejor experiencia de campo Andar a caballo Mi favorita ¿Te gusta hacer trekking también? ¿Te gusta caminar o...? A verdad me gusta caminar Sí Porque anduve tanto a caballo Así que si hago cabalgatas muy largas Muchas veces bajo media hora Y voy caminando también Sí También para acomodar ahí Las caderas y todo eso Está bueno Me gusta mucho caminar Sí ¿Y para emprender ¿Te lo hizo fácil el país para emprender? Creo que no ¿No fue fácil? El país sí Pero claro Cada nuevo emprendimiento Y como éramos muy 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 pioneros acá En el comienzo sí Costó salir de los números rojos a algo Pobre Y todavía cuesta ¿No? Es así que nos hacemos ricos Pero vivimos en este lugar Comimos bien Tengo caballos Así que no puedo pedir mucho más Pero en general Siento que Uruguay así como país Me ha tratado súper súper bien Que justo que me deja Que me deja vivir mi sueño acá Lo de los caballos Lo del espacio simplemente Y como la libertad De hacer lo que más me gusta Y que siento para que vine a hacer Venir así Que vine a hacer Así que estoy muy contento acá La verdad Me ha tratado muy bien Uruguay Estoy muy celeste yo Qué bueno No, este paisaje es alucinante Es muy lindo Sí, viste y las palmeras que se ven Siempre donde hay palmeras Sabes que hay agua Corre el río Sí, si corre algo O algo como corre el río O si están ahí abajo Arriba en las montañas También hay al menos Un hilito de agua habrá Porque si no No se asientan las palmeras Sí, a mí me encanta Es hermoso esto Ahí están los caballos Te quería preguntar ¿Cómo hacen los chicos Para hacer voluntariados contigo? ¿Cómo contactan contigo? Normalmente me escriben La gente que me encuentran En el sitio web Y aplican, digamos Dicen, mira, tengo tiempo Podría venir Y casi siempre tomo Solo gente Que ya tienen experiencia Con caballos Ellos están descansando En los tres Y ahora van a obtener Su ración de comida Obviamente Hay comida Vamos a ir a buscar ¿Es un allegro también? Lobito es un caballo Que está llamando Y lobito es una yegua Así Lobito es la joven Que estamos avanzando Ok Vamos lobito Este lobito El más grande viene Gracias al caballo Va a poder Traer a la Sí, al caballo Le encanta la comida Y se deja agarrar Así que con él Así como la engaña Para Puedo entrar la yegua joven Al coral Y ahí separarlos Y después Al menos Es el plan A Acá este lobito Que está muy manso Y ama la comida El objetivo es llevarla a ella Sí Y ahora ya tiene mucho menos distancia de huida Los primeros días que estaba acá No habría venido tan cerca Ahí viene Ahí viene Ahí ya están los dos en el corral Ahora los dejo comer tranquilos Y después saco a lobito Y voy a empezar a trabajar con súper lobita ¿Cuánto llevas trabajando con ella? Ella está acá hace 10 días Ah, 10 días Muy poquito 10 días Sí Estoy en el proceso de ver hasta dónde puedo tocarle las manos y las patas Porque antes de la verdad Hacer muchas cosas con ella Quiero que esta Lo llamamos Desensibilizada De manos y patas Digamos que si yo la toco por accidente Que no salta O no me patea O no se asusta mucho Y La vez pasada Traté por primera vez Mostrarle una manta De una montura Pero ahí totalmente Era obvio Que nunca en su vida Lo había visto Así que estos son los próximos pasos Ahora le voy a mover un poquitito También para que se acostumbre a vos ahí con la cámara Intentaré no moverme Que sea un árbol yo Todo bien Ella se necesita con el tiempo acostumbrar a todo Pero si se ve obviamente Le voy a cambiar la dirección Si viene hacia mí Siempre la voy a dejar venir hacia mí Esto habría sido imposible Los primeros días A Eva Es el momento de libertad para ellos Sí Muy bien chicos Adiós Hasta mañana Si me encanta cuando los sueltos Y no se van todavía Viste Eso nos pasa mucho Los soltamos Y ellos están tipo Bueno, ahora qué hacemos Pero ahora sí se van Aquí es donde cocina Lucy ¿Qué cocinas ahora Lucy? Ahora acá tenemos un guiso De lentejas Con verduritas Acá que está calientándose Y en el horno tengo En el horno tengo pan con ajo Si ahora probablemente se va Acá pan al ajo Acá tiene que ir a paniel también Es grande La grafa mía Amarga de suyo Y me ha dicho que me va a conviar Con este vino muy rico Sí, perdón Estoy hablando ya medio hora de vino Vino Este es un guayo Esto es el vino más local Que ahí te va a tocar Nuestro único vaso De verdad Qué bien Cae en este cocina nunca ¿Quieres un vino también a pie? Sí Sí, sí Hemos tenido un gran día de cabalgata Le damos Una cabalgata épica Me ha encantado Salud Que bueno Bienvenido Qué lindo que viniste Gracias Qué bueno que vine Por supuesto Sí, totalmente Qué bueno que nos encontraste Es muy rico, ¿eh? Sí Eso es un vino de acá Es el más local Vino Tomasi Los vinieros están entre aquí Y la paloma La playa Entonces no lo producen ahí Pero lo hacen aquí nomás Y entonces Y me encanta el envase Porque tiene dos litros Viste que una botellita chica Que era chica Y una cosa de cinco litros Que era grande Pero eso tiene dos litros Que está justo el tamaño Que para un lugar pequeñito Como el nuestro Está perfecto La paloma es otro balneario De la Costa de Rocha Sí Así que pueden hacer una mezcla De acá Campo con Lucy Y después unos días En la paloma Está a una hora nomás Muy cerca Muy cerca He pasado una Muy buena noche Son casi las Nueve de la mañana Así se amanece En el campo uruguayo Con el rocío presente El pasto bien húmedo Y siempre con la Tranquilidad absoluta Y el cantar de los pájaros Y mi amigo perruno aquí Que me está acompañando Y este es Otro alojamiento Aparte de la cabaña Donde yo me quedé Esta casita acá Acá está el baño Ok Con la duchita Genial Esto es madera también El suelo El techo Aquí está la cama Acá hay como una Cocinita Con la La rafilla Con la calderita La antigua tostadora Que grande Y acá hay una Terraza Con deck De madera Con esta mesita Y estas sillitas Aquí Para Tomar el sol Es un lujo esto El alojamiento Se puede escuchar El río Ahí correr Y por ahí está El caminito Para bajar al río Y se da en un baño Espectacular Está toda la tropilla Junta Que Lucy Tiene una Cabalgata Con niños Ahora más tarde Wow Si les gusta Si les gusta El campo Y les gusta Los caballos Definitivamente Les recomiendo Venir a vivir La experiencia Hayan visto Los caballos Son Muy dóciles Lucy los trata Como nadie Los chicos también Que hacen voluntariado También los cuidan Muchísimos Han visto Que vienen los niños También a hacer cabalgatas Y no lo duden Chicos Vengan aquí A Caballos de luz Y van a tener Un día Un día increíble En el campo uruguayo Un día increíble 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 Un día increíble